Como última coreografía, tendremos a Vico Hernández, titulada Espesando una oveja vieja. Compañía, Kaizen Danza, sinopsis de la obra. En el año 2029, y aún ronda en mi cabeza aquella lección del maestro JM, ¿cuándo fue la última vez que murió una oveja de vejez? Las ovejas no son dueñas de sí mismas, no poseen ni su propia vida. El triunfo de la humanidad siempre arrastró algo de vulgar, pero a falta de algo mejor que los cojos guíen a los tullidos. Ahora ya solo nos queda arena en desgracia, y claro, una que otra estúpida oveja eléctrica. El señor KB no se equivocó. Siempre necesitaremos ovejas para poder seguir durmiendo. El tiempo no nos atraviesa y a los humanos seguimos en constante cuaresma de humanidad, pues solo en tiempos de peste está prohibido escupirle a las ovejas. Vamos a ver. El señor KB no se equivocó. El señor KB no se equivocó. ¡Gracias! 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 …¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! El avión está en el porc en 109 horas 19 minutos 16 segundos. ¿Quién más flyes, ¿sí? No, 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 no. Ok. 25 minutos de DLSS, tiempo expended Ok, todo está en el aire Ok, ¿can you pull the oil for one point? Thanks Is it in demand now? I'm going to pull it now I'm going to pull it now I'm allowed to clear Brings, this is Jason Radio Jackman Verify a few Vs, A Síndrome Peacabre I'll go ahead and play the TV B2C, C2C, C2C in y es un poco más allá de la montaña, pero no hay nada que ver a la montaña de la montaña. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 a Bico, dime Bico, ¿cómo te sientes? Bien, tranquilo, divertido. ¿Cómo sientes tú ahora el nuevo concepto de los espacios alternativos? ¿Te ayudó en eso, te afectó o es algo muy nuevo? No, bueno, en general llevo como un par de años más enfocado a buscar justo ampliar la danza a espacios no convencionales, entonces para mí fue perfecta la opción, digo supongo que en cuestión de logística si se mantiene este formato habría que ajustar muchas cosas pero se presta quizá a controversia porque el espacio determina mucho las obras pero para mí encantado de sacar del teatro y de lo convencional la danza. ¿Cómo te sentiste tú en el espacio? O sea, ¿por qué escogiste tú ese espacio más bien? Ah, bueno, en mi caso escogí el espacio porque nunca había tenido la oportunidad de bailar en arena, o bueno, no baile yo pero de coreografar en arena, pero la exploración en esa superficie se me hizo interesante, siempre todo mundo busca meter arena a los teatros y ahora que tenía la opción de tener la arena en realidad, pues por eso fue el espacio que más interesante se me hacía. Pues muchas gracias Bico y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.